Suscríbete y activa la campanita, comenta este video así estarás participando para obtener un Playstation 5 junto al juego EA Sports FC totalmente gratis y puede ser tuyo haciendo los pasos que ya te indiqué, será el próximo mes que estaremos entregando este premio Opiniones con Corea, la única plataforma que te premia de esta forma Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal y bueno, otra actuación magistral, magnífica, perfecta por parte del hondureño Luis Palma quien sigue ganándose focos, sigue ganándose reconocimientos y volvió a ser MVP, creo que eso ya es algo bastante normal para Luis Palma ser el MVP partido tras partido con el Celtic de Escocia Finalmente el Catracho después de la fecha FIFA volvió al gol y también asistió después de dos partidos en los que se fue en blanco y también había fallado un penal, pero en esta ocasión para el tercer gol del Celtic en esta goleada 4 a 1 ante Libernián en esta jornada 16 lo hizo de penal y esta vez sí lo hizo de la mejor forma posible creo que el técnico Brendan Rodgers le dio una regañada ahí para que despertara después de haberlo fallado hace dos jornadas y bueno, lo anotó y también dio la asistencia para el segundo gol del partido actuación perfecta para el hondureño que sigue evolucionando, sigue mejorando en esta liga de Escocia y ya se ha convertido en la figura de este club en 11 partidos disputados 5 goles y 6 asistencias, esto es tremendo el nivel que está mostrando Luis Palma y es por eso que la afición amigos ha creado una canción especial para el hondureño una gran canción para Luis Palma para expresarle su cariño para expresarle la admiración que tienen hacia el hondureño que les está dando resultados cuando había muy pocas expectativas tras su llegada pero ha superado absolutamente todas y ya lo tienen como un ídolo ¡Gracias! 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 tienen de ídolo y así le respondió Luis Palma a todos estos aficionados que crean canciones que lo apoyan que lo aplauden y demás le han puesto todas las expectativas del mundo a Luis Palma y ha respondido en cada una de ellas pero qué opinan amigos de esta nueva y gran actuación de Luis Palma con el Celtic de Escocia déjenmelo saber en la caja de comentarios recuerden suscribirse al canal y nos vemos en un próximo vídeo y